Tengo parte del proyecto MINTIC 2022 como docente de inglés. Soy de la Universidad de Antioquia, orgullosamente de la Universidad de Antioquia y me complace mucho contribuir con un poco, ¿cierto? Esa buena propuesta y bonita propuesta de tener una generación muy fuerte en cuanto a la programación, ¿ok? Y poder ayudar, ¿cierto? Desde lo que ustedes pueden aportar también para el crecimiento del país, ¿ok? Muchachos, muchachas, muchas gracias. Bye, bye.